La ministra del Comercio Isabel Delgado sostuvo una reunión con representantes de la red de supermercados agrupados en la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios para garantizar la distribución y abastecimiento en el país y frenar el contrabando de extracción. Durante el encuentro se acordó que esta red suministrará diariamente al Ministerio las cifras de existencia de alimentos y productos esenciales y las alertas de posible desabastecimiento. De igual modo, ambas partes se reunirán semanalmente para garantizar el suministro oportuno en los supermercados. Asimismo, exhortó a la red de supermercados a participar voluntariamente en el Plan Piloto de Seguridad que adelanta el Ministerio de Comercio junto con el de Relaciones Interiores, Justicia y Paz para prever situaciones de violencia que afecten a los usuarios, los comerciantes y trabajadores y además detectar mediante la acción de los cuerpos de inteligencia y la comunidad organizada los delitos de bachaqueo contrabando de extracción y especulación.